dónde estará cuando llegue al sitio a donde se encamina en otras palabras a donde nos llevarán nuestros sueños cuáles son nuestras ambiciones y nuestras metas tal vez nosotros somos como aquel vendedor que estaba más perdido que aguja en un pajar y se acercó al almacén de una comunidad rural a preguntar por direcciones el dueño del almacén con un guiño de ojo a sus amigos le contestó al hombre extraviado usted no puede llegar allá desde aquí será ese el modo de pensar de usted sobre sus metas y sueños en la vida será que usted se dice yo no puedo llegar allá desde aquí si la respuesta es afirmativa le puedo pronosticar que con esa clase de actitud es muy probable que así sea permítame hacerle tres sugerencias que le ayudarán a realizar sus sueños la primera no temas soñar determine qué es lo que quiere en la vida investigaciones científicas demuestran claramente que soñar es de importancia fundamental para la estabilidad emocional soñar despierto es igualmente importante para usted si espera desarrollar un mínimo de su potencial la segunda usted debe descubrir cuáles son los obstáculos que se encontrará en el camino hacia sus metas a fin de que trase un plan de acción para superarlos recuerde si no hubiera nada interpuesto entre usted y sus deseos sería sencillo verlos realizados y es muy probable que carecieran de importancia además por extraño que parezca usted debe decidir si está dispuesto a disfrutar de los beneficios que obtendrá una vez que haya realizado sus metas la tercera no le tenga miedo al fracaso todo el mundo tiene fracasos lo que separa a los fracasados de los individuos productivos y realizados es la forma en que le hacen frente a los reveses y contratiempos feliz el hombre que sueña y está dispuesto a hacer lo que sea para realizar sus sueños no le dé miedo comenzar el ascenso es muy probable que se encuentre con obstáculos pero tiene más probabilidades de alcanzar la cima dedique un tiempo para imaginarse dónde se encontrará dentro de 15 o 10 años y analice lo que está haciendo para lograrlo si la gente se pudiera concentrar en sus metas con el mismo ahínco con que lo hace por sus preocupaciones el éxito lo tendría asegurado ahora quiero que escuche tome nota y se aprenda los siguientes 10 puntos esenciales para el éxito elaborados por marcha al fiel sé que usted como yo desea dejar su huella en esta vida una forma de ponerse seriamente en camino para lograr esa meta es adoptar las 10 guías para lograr el éxito elaboradas por marcha al fiel dicho sea de paso que marchal fue uno de los hombres de negocios de mayor éxito a escala mundial de modo que sus observaciones son dignas de mayor credibilidad número 1 el valor del tiempo no lo desperdicie número 2 el valor de la perseverancia nunca se rinda número 3 el valor de trabajar duro no sea perezoso número 4 la dignidad de la sencillez no sea complicado número 5 el valor del carácter no sea deshonesto número 6 el poder de la bondad no sea desalmado número 7 el llamado del deber no sea irresponsable número 8 la sabiduría del ahorro no sea derrochador número 9 la virtud de la paciencia no sea impaciente número 10 el mejoramiento de las destrezas no deje de practicar me gustan estas guías le caen de sorpresa a muchos porque son muy obvias y simples el éxito no es complicado sus acciones están controladas por sus pensamientos y sus pensamientos están controlados por lo que usted constantemente le inyecte a su mente o deje que le inyecten repase los 10 pasos mencionados anteriormente cuando le sea posible el beneficio que éstos le pueden brindar es incalculable algunos hombres triunfan porque están destinados a ello pero la mayor parte de los hombres triunfan porque están resueltos a ello no hay futuro en ningún cargo en ningún trabajo el futuro está en las manos de la persona que desempeña el trabajo doctor george w crane paul joseph weiss el comandante del primer vuelo del challenger dijo fue aterrador para mí ver cuán sucia se está volviendo nuestra atmósfera por desgracia la tierra se está convirtiendo en un planeta gris nuestro medio ambiente se está deteriorando cuál es el mensaje estamos ensuciando nuestro propio nido esa es una noticia aterradora el hombre está destruyendo su propio hogar es hora de que comencemos a hacer una limpieza antes de que sea muy tarde pero también hay otra área que requiere nuestra especial atención esta área está situada entre nuestras orejas pero no se trata de nuestra cara me refiero a nuestra mente y a la suciedad que ella absorbe estamos expuestos a una gran cantidad de información y la mayoría de ésta sólo contamina nuestra mente afectando de mala manera nuestra forma de pensar la buena noticia es que tenemos la capacidad de hacer algo al respecto inmediatamente el peligro aterrador está en la forma en que esos estímulos negativos afectan a nuestros pensamientos actitudes metas y acciones y como nos afectan nos convertimos en lo que pensamos y pensamos en lo que dejamos que entre en nuestras mentes por voluntad propia o por conducto de los demás si tenemos amigos positivos y recibimos información positiva con toda seguridad nuestras vidas van en trayectoria ascendente william james dijo el descubrimiento más trascendental de mi generación es que el ser humano puede cambiar el rumbo de su vida si cambia las actitudes de su mente si usted se da a la tarea de eliminar de su mente todo aquello que usted crea que puede contaminarla tenga la seguridad de que su vida será mucho más satisfactoria esté alerta y sea consciente de todo lo que penetre en su mente y haga todo lo posible por darle paso solo a aquello que usted considere bueno limpio puro poderoso y positivo la mayoría de las personas siempre intentamos influir en los demás pero como lo hacemos se ha dicho una y mil veces que el ejemplo es la mejor enseñanza benjamin franklin creía en ese aforismo él sabía que la ciudad de filadelfia necesitaba alumbrado público pero también sabía que un ejemplo sería mucho más convincente que una discusión con esto en mente se le ocurrió una idea luminosa para persuadir a sus vecinos de que el alumbrado callejero era imperativo colgó un bello farol a la entrada de su casa y mantenía sus cristales o vidrios de ventanas y puertas bien brillados y la mecha cuidadosamente recortada al poco tiempo los vecinos de franklin hicieron lo mismo algún tiempo después los ciudadanos de afirma delfio estaban dispuestos a iluminar las calles de su ciudad ni siquiera los discursos más elocuentes de franklin tuvieron el poder de persuasión de su ejemplo eso me lleva a formular esta pregunta en qué forma trata usted de influir en los demás por medio de la intimidación arrollándolos para que acepten sus puntos de vista si es así es muy probable que usted no tenga éxito a menudo y cuando si lo ha tenido probablemente haya dejado una secuela de destrucción y de sentimientos amargos de ejemplo de primera orden teniendo en cuenta que alguien o quizás una persona realmente importante para usted está observando y aprendiendo de lo que usted hace no se echan los cimientos del carácter con sermones sino con ladrillos de buen ejemplo puestos día tras día leo be blessing se jugaba el abierto de tenis de francia en la ciudad de parís kathy horvart quien debía jugar contra martina navratilova tenía todas las de perder martina estaba catalogada como la número uno en el escalafón mundial kathy estaba en el puesto número 45 aunque kathy tenía una trayectoria buena no era perfecta ni mucho menos martina en cambio no había perdido un solo partido en todo el año en efecto contabilizaba 36 victorias consecutivas se vanagloriaba de haber ganado 90 partidos con tan solo tres derrotas frente a contendoras como chris everjoy y fans river como si todos estos hechos no fueran suficientes para dar al traste con el juego de kathy había algo más el partido se jugaría frente a 16 mil espectadores y kathy a la sazón tan sólo tenía 17 años de edad kathy ganó el primer set 64 martina ganó el segundo 60 el tercero lo empataron 33 con el servicio a favor de martina para sorpresa de todo el mundo kathy ganó el set y con este el partido habiéndose le preguntado acerca de su estrategia kathy contestó yo jugué para ganar y yo estoy convencido de que ella ganó porque esperaba ganar esperar confiadamente es una magnífica actitud hay pruebas concluyentes que demuestran que la espera confiada tiene una relación directa con el rendimiento la espera confiada de usted tiene una relación directa con su propio desempeño haga planes de victoria espere la victoria crea en la victoria y saldrá victorioso espere confiadamente ganar en todas sus actividades el mayor placer de la vida es realizar lo que los demás dicen que somos incapaces de hacer walter bagehot y qué pasa con la crítica de nuestros logros es fácil criticar a los demás culpándolos por el lío en que nos encontramos metidos pero permítame decirle que una dieta permanente de crítica a los demás puede producir cardialgia dolor agudo que se siente en las cardias región entre el esófago y el estómago y que oprime el corazón que puede desembocar en un infarto cardíaco la crítica rara vez nos lleva a alguna parte el trabajo si podemos criticar la presencia de una vaca en el maizal todo el día pero en nada aumentará su producción de leche y tampoco servirá para que salga del maizal las vacas no son criaturas muy receptivas a la crítica por otra parte bien podríamos retirar la vaca del maizal para amarrarla de una estaca o cercar el maizal cumpliendo así nuestro objetivo la diferencia entre el éxito y el fracaso se basa a menudo entre hacer algo para solucionar el problema y simplemente hablar del problema o preguntarse por qué los demás no están haciendo algo al respecto actúe basado en sus ideas en vez de participar en largas discusiones si tiene algo que valga la pena hacer no hable hágalo cuando lo haya hecho tanto sus amigos como sus enemigos hablarán de ello george w blonde a continuación les pongo dos formas de disminuir las tensiones y mantenernos en equilibrio todos nos vemos enfrentados a situaciones de estrés y de tensiones en nuestras actividades cotidianas según los expertos un poco de estrés en realidad es bueno pero en demasía nos causa insomnio nos pone los nervios de punta e irritables y nos sube la presión sanguínea y aquí dos formas de mermar las tensiones para mantenernos en equilibrio en primer lugar debemos hallar la causa del estrés puede ser que hoy nuestro problema primordial es una desaveniencia con un compañero de trabajo o con un pariente si este es el caso debemos dedicar algún tiempo a discutir el problema la mejor solución es dejar el orgullo de lado hacer de tripas corazón y encarar honestamente el problema es muy probable que éste sea menos serio de lo que imaginamos puede tratarse sólo de un malentendido hay que cortar el problema de raíz si le permitimos que se desarrolle en la mente nos causará estrés innecesario e indeseado la biblia dice no dejes que el sol se ponga sobre tu ira ciertamente es un buen consejo en segundo lugar busquemos les un escape a nuestras tensiones busquemos la forma de alejarnos del mundanal ruido aunque sea durante unos pocos minutos cada día podría ser que nos solacemos con un poco de lectura o encontremos paz en la oración o en la relajación la práctica de un deporte como correr o la natación la marcha rápida o el ciclismo pueden producir resultados maravillosos en pocos minutos quedaremos sorprendidos y encantados de los resultados espero que estas sugerencias le ayuden a usted a manejar las tensiones que son una parte natural de aceptar un reto o fijar una meta afronte las situaciones de tensión inmediatamente antes de que se desarrollen antes de que crezcan y sea más difícil contenerlas haga lo que sea necesario para relajarse leer meditar o hacer ejercicio son buenas opciones que le ayudarán a conseguirlo si usted cuida los minutos las horas se cuidarán por sí solas veamos ahora algunas características y formas en las que usted puede mejorar su vida sus relaciones y que harán que se le presenten mejores oportunidades en primer lugar está la potencialidad trabaje en aumentar su capacidad de producir cada vez más y mejores resultados en su vida y la de los de aquellos que lo rodean la potencialidad sus capacidades son características que usted puede y necesita desarrollar recuerde modificamos los efectos los resultados cuando trabajamos sobre las causas aquello que lo produce usted debe desarrollar la habilidad o destreza de hacer más y mejor y si quiere motivar a otros a que también lo hagan no debe olvidar que el ejemplo la demostración con hechos siempre da mejor resultado que los sermones en segundo lugar sea objetivo y aprenda a desprenderse de su ego y emociones sobre todo cuando esté discutiendo temas en los que se deben tomar decisiones sabemos que no es fácil pero también sabemos que se puede lograr tercero desarrolle la autodisciplina debe desarrollar la capacidad de hacer las cosas que sabe que tiene que hacer cuando deba hacerlas y en el tiempo que requieran todos sabemos que desarrollar o implantar nuevos y mejores hábitos puede que no sea tarea fácil pero es una de las bases para mejorar nuestra calidad de vida por lo tanto hay que trabajar en la autodisciplina ya que la falta de ésta es una de las causas de los malos resultados en cuarto lugar tenemos la organización y la concentración enfocada en lo importante así hayan otras posibles distracciones otra actitud importante es no preocuparse por quién tiene una buena idea sino porque la buena idea florezca y se ponga en la ejecución para lograr buenos resultados por último pero no menos importante rodéese de personas con más talento y habilidad que usted no es necesario que lo haga personalmente recuerde que existen muchas tecnologías que le pueden ayudar a acercarse a esas personas aprenda más y obtendrá más una forma en que usted puede aumentar sus posibilidades de éxito es volviéndose experto en un área particular de conocimiento o habilidad día a día tenemos a nuestra disposición nuevos conocimientos a través del campo siempre creciente de los medios electrónicos esto quiere decir que cada vez se vuelve más difícil que un solo hombre posea todo el conocimiento en un área del saber debido al volumen tan enorme de información que hay disponible por tanto usted puede volverse más útil para su familia para su comunidad o para su empresa volviéndose experto en un área particular importante por ejemplo es posible que usted se encuentre trabajando en bienes raíces en este negocio los cambios en las modalidades de financiación son tan acelerados que es imposible que una sola persona se mantenga al tanto de todo escoja usted un área que le interese y que sea de vital importancia para usted procure investigarla desde todo punto de vista lea revistas especializadas libros asequibles sobre el tema escuche audios vea vídeos dialogue con personas especializadas sobre el tema y conviértase en una persona hábil para tomar decisiones en el campo seleccionado y con un gran depósito de información haga saber lo que usted está haciendo y comparta su información este mayor conocimiento le ayudará a ser más competente y a desempeñar sus actividades con mayor habilidad y calidad al especializarse en una rama y compartir información sobre lo que usted sabe lo que está usted haciendo es volviéndose más eficiente y facilitando su trabajo recuerde que usted puede lograr todo lo que quiera de la vida si le ayuda a un suficiente número de personas a obtener lo que ellas quieren ahora hablemos sobre el miedo qué pasa con el miedo cuáles son los resultados si usted se sobrepone al miedo el éxito o el fracaso pueden volverse un hábito en la vida de todos nosotros es incuestionable que muchas personas nunca triunfan porque le tienen tanto miedo al fracaso que ni siquiera suelen hacer el intento el temor al fracaso puede constituir un problema serio las siguientes sugerencias para sobreponerse al temor y al fracaso podrán ayudarle a liberarse emocionalmente para que trate honestamente de triunfar en primer lugar hay ocasiones en que tenemos que obligarnos a avanzar y hacer algo simplemente tenemos que hacer fuerza apretar los dientes y proseguir es posible que nos hayan pedido que pronunciemos un discurso pero que estemos muertos de miedo pues bien podría ser muy grato lanzarnos a pronunciar ese discurso a pesar de nuestra tembladera de piernas y castañeo de dientes a propósito la mayoría del público no percibirá nuestro pánico en segundo lugar no esperemos hasta que se dé la situación perfecta para iniciar un proyecto comencemos de una vez comencemos ahora mismo dejémonos de esperar las circunstancias perfectas si vamos a esperar a que la tía juana se vaya de la casa que juanito resuelva su problema que haya cambio de alcalde gobernador o presidente y que estén listos los diseños nuevos o cualquier otro cambio que esté fuera de nuestro control para proseguir y hacer algo con nuestra vida tan solo lograremos desarrollar una pequeña fracción de nuestro potencial debemos superar nuestro temor al fracaso mediante el logro de pequeños éxitos comencemos por dar el primer paso el viaje más largo siempre comienza con el primer paso supere sus temores enfrentándose a las cosas a las que teme los hábitos buenos o malos al comienzo son telarañas con el paso del tiempo se convierten en gruesos cables hay quien dice que no tiene para gastar o mejor aún que no tiene nada para invertir y aunque es muy probable que ya lo haya escuchado pero no lo tenga muy presente o no le dé la importancia que merece en este momento quiero que lo recuerde y yo me encargaré de ello ya que su importancia es de gran valor para usted hay un activo del cual todos poseemos igual cantidad por lo menos en la actualidad es el tiempo el tiempo que usted pase con su familia es siempre una buena inversión que le dará muchos dividendos de felicidad a todos se nos da diariamente la misma cuenta bancaria de mil cuatrocientos cuarenta hermosos minutos los cuales podemos o bien invertir sabiamente o bien desperdiciar pero no podemos guardarlos ni meterlos en el banco ni ahorrarlos tenemos que usarlos cuídelos celosamente úselos sabiamente y su vida será provechosa y emocionante tome conciencia de cómo está empleando sus preciosos mil cuatrocientos cuarenta minutos y gástelos o mejor inviértan los juiciosamente cómo podemos avanzar cómo se puede cambiar el estado de ánimo o la actitud cuando físicamente sentimos hambre todo el mundo sabe que el problema se resuelve comiendo pero la mayor parte de las personas por increíble que parezca no saben qué hacer cuando sienten hambre espiritual emocional o moral la respuesta al hambre emocional espiritual o moral no es tan fácil no siempre es tan rápida la solución pero si es tan clara como el remedio del hambre física cuando en alguna área de su vida se encuentre usted postrado le aseguró que existen palabras escritas o registradas de otra manera capaces de suministrarle la información la inspiración que necesita para incorporarse bien sea que haya decaído en su actitud y esté sufriendo de pensamientos perniciosos o que se encuentre espiritual o emotivamente deprimido he aquí lo que puede hacer puede alimentar su mente y sus emociones buscando deliberadamente la compañía de personas inspiradoras leyendo libros inspiradores sobre la motivación o enfrascándose en buenas biografías o autobiografías puede también escuchar música o grabaciones que le levanten el ánimo estas cosas le modificarán su actitud y sus sentimientos y eso significa que cambiarán su eficiencia y su productividad el mensaje es claro al cambiar la información de entrada cambiará usted el resultado escuche vea o lea por lo menos 30 minutos de algo instructivo inspirador y compártalo con aquellas personas a las que usted crea les pueda servir el que sabe escuchar no sólo es popular en todas partes sino que con el tiempo algo aprende wilson misner usted puede ser el número uno estoy personalmente convencido de que todos pueden ser número uno aclaremos una cosa yo no estoy diciendo que usted o que cualquier individuo pueda ser el más grande el más veloz el más fuerte ni el más inteligente pero sí que usted puede ser número uno le diré como empiece cada día de su vida mirándose al espejo y diciéndose hoy voy a hacer lo mejor que pueda en cualquier cosa que emprenda y luego proceda a hacerlo así si al final del día puede mirarse otra vez a la cara y decir hoy he hecho lo mejor que podía entonces amigo mío será usted número uno para la persona más importante del mundo en la que a su felicidad y a su éxito se refiere usted mismo cuando utilice lo que tiene aplicando su mejor esfuerzo descubrirá que sus capacidades son más que suficientes para alcanzar sus objetivos descubrirá igualmente que cuanto más use de lo que tiene más se le dará para lo que use no puedo nunca logró cosa alguna trataré de hacerlo alguna vez ha realizado algo lo voy a hacer siempre ha conseguido más que los anteriores recuerde que la felicidad no depende de lo que usted sea o de lo que tenga depende de lo que usted piense dale carnegie el ciclo de la confianza y el éxito visualice el éxito aumente su autoconfianza y haga que sus logros sean cada vez mayores suponiendo que todos comprenden que la confianza en sí mismo es característica sumamente importante de todo individuo que tiene éxito en la vida lo que hay que preguntarse es de dónde proviene esa confianza porque hay algunos individuos que rebosan confianza mientras que otros se petrifican por su falta de fe en sus capacidades lo cierto es que la confianza en sí mismo y el éxito giran en ciclos confianza se deriva del éxito y genera más éxito en tanto que el éxito a su vez produce confianza podría pensarse según esta explicación que el ciclo del éxito es algo así como la vieja cuestión de cuál es primero si el huevo o la gallina y cómo podemos entrar en ese ciclo la respuesta es sencilla si usted quiere adquirir mayor confianza debe observar los pequeños éxitos que ha logrado en su vida y alimentar las imágenes y los sentimientos que esos triunfos le han proporcionado olvídese de las derrotas y los fracasos que todos experimentamos es verdad que algo se aprende de los fracasos pero una vez que haya aprendido esas lecciones olvídese de las derrotas y siga pensando en los triunfos que ha tenido en su vida contemplando los y alimentando los se nutrirá usted con esos éxitos y su confianza aumentará permitiéndole alcanzar otros éxitos mayores visualice sus triunfos pasados visualizando al mismo tiempo y anticipando las victorias futuras sembrar en la mente semilla de la expectación positiva es la mejor manera de cosechar un fruto positivo en el futuro haga una lista de sus cinco o diez mejores victorias piense en ellas y sienta esa sensación maravillosa que experimentó cuando las obtuvo luego piense en lo que quiere lograr y desea la tarea de conseguirlo espere el triunfo y éste le llegará es muy curioso como dios contesta a nuestras oraciones que es eso que tienes en la mano pregunto también dios a moisés una vara contestó moisés y el señor le dijo me serviré de esa vara que tienes en tu mano para liberar a los hijos de israel y ya sé lo que dicen algunos si yo tuviera el dinero que tuvo rockefeller si yo tuviera la voz de un cantante o si yo tuviera la inteligencia de einstein qué cosas no haría por el señor contestar a semejante fantasía es lo más sencillo del mundo si usted no está utilizando lo que ya tiene no utilizará lo que no tiene qué es lo que tiene ahora en la mano que puede utilizar inmediatamente utilice sus habilidades en la forma en que dios querría que las utilizara saque el mejor partido de lo que tenga y donde se encuentre en este momento ahora es el tiempo de estar pensando que puede hacer el oficio del otro mejor que él y dedíquelo a hacer mejor su propio oficio vida y se le dará en mateo 77 que es parte del sermón de la montaña dice jesús pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá la oración no está en la persona que ahora escriba lo que quiere hablar con dios si esto es apropiado y bueno el abrirá la puerta y se lo dará en el padre nuestro que es una oración modelo jesús nos enseñó a hacer la petición específica danos hoy nuestro pan de cada día ponga sus necesidades delante de dios él es su padre a él le complacerá saber de usted escriba en una hoja de papel en su móvil en el ordenador o donde a usted le vaya mejor la lista de sus necesidades y pídale a dios que le ayude a satisfacerlas en la forma y en el tiempo que él quiera y no la suya esté tranquilo que todo llegará hágase su voluntad y no la mía decisión acción y perseverancia teresa blumindale dijo que ella nunca veía las cosas como tragedias en 1975 un tornado le destruyó totalmente la casa pero ella y nueve de sus hijos se salvaron refugiándose en el sótano cuando pasó el huracán lo primero que pensó fue de todas maneras nos íbamos a mudar ahora ya no tendré que empacar nada esto sí que es ser optimista se ha dicho que optimista es el que cuando se le despedazan las suelas de los zapatos dice ahora sí estoy otra vez en pie o cuando ha tocado fondo sabe y se dice a sí mismo ahora sólo hay una dirección y es hacia arriba así es como pensaba teresa blumindale resolvió empezar a escribir como profesional cuando tenía 42 años de edad y sus 10 hijos fluctuaban entre los 2 y los 14 años recordaba y decía en casa tenía tres hijos en edad de preescolar y dos perros escribía en la mesa del comedor con el bebé en las rodillas y otro que apenas gateaba entre mis piernas porque si le soltaba me desmantelaba la casa teresa escribía en cualquier momento libre después de muchos rechazos vendió su primer artículo por 10 dólares sólo utilizaron un párrafo de las 3.000 palabras que contenía su colaboración pero siguió escribiendo en 1977 apareció su primer libro en 1982 la aceptaron como colaboradora de la revista mad calis y al poco tiempo la editorial double day firmó con ella un contrato por valor de 250 mil dólares teresa no podía detener un tornado pero el tornado tampoco pudo detener el optimismo para triunfar de teresa blumindale de pasos por pequeños que sean actúe tenga la seguridad de que éstos le conducirán hacia sus metas nunca se desespere pero si por alguna razón no puede evitarlo trabaje como un desesperado edmund burke visión superación vencer los obstáculos david w harman de philadelphia se quedó ciego a los ocho años de edad quería ser médico pero cuando solicitó la admisión en la escuela de medicina de la universidad de temple le dijeron que ninguna persona privada de visión había hecho nunca el curso david resolvió intentarlo se matriculó en la facultad en temple e inmediatamente se le presentó un obstáculo que parecía insuperable los libros de texto no habían libros de medicina en braille sistema de signos que emplean los ciegos para leer y escribir porque nunca hubo necesidad de ellos evidentemente hacer textos en braille para un solo estudiante no era factible desde el punto de vista económico entonces david apeló a la organización de grabaciones para ciegos y consiguió que le grabarán más de 25 textos completos para su uso personal a la edad de 27 años david w harman se graduó como médico siendo el primer ciego que terminaba el curso en la escuela de medicina ocurre con mucha frecuencia que nuestras metas son demasiado bajas nuestro pensamiento muy negativo nuestra visión muy limitada que busca usted realmente en la vida es su meta o su ideal tan imposible como ese niño ciego de ocho años que quería llegar a ser médico y lo logró aparte sus limitaciones impuestas por el pensamiento destructivo fije su puntería y apunte más alto mientras no ensayes mientras no pruebes no sabrás de cuánto eres capaz ten fe en ti mismo lo que piensen los demás no importa ralph waldo emerson aquí tienes un ejemplo de cómo llegar a ser aquello que quieres ser escribió durante nueve años antes de que una editora aceptara uno de sus libros o una revista tomara uno de sus artículos era george bernard chao y nunca se desanimó por eso llegó a ser uno de los escritores más grandes del mundo si usted ha escuchado uno de mis audios anteriores sabrá que soy muy entusiasta de la perseverancia en la mayoría de los audios intento hacer recordar la importancia de perseverar me temo que en nuestra sociedad mucho nos hemos acostumbrado a lo instantáneo tenemos puré de patatas fideos pollo instantáneo té y café instantáneos y muchas cosas más además de todo esto esperamos alcanzar el éxito instantáneo pero difícilmente por no decir imposible será ese el caso el que quiera triunfar en la vida tiene que aprender a perseverar y de qué manera puede hacerlo no se puede condensar fácilmente en una simple afirmación pero de una cosa puede estar seguro y es que tiene que definir su propósito sólo los que saben exactamente a dónde van y por qué quieren llegar allí pueden seguir levantándose después de las caídas y ensayando una y otra vez George Bernard Shaw tenía un propósito definido y por eso siguió luchando nueve años enteros antes de ver su obra publicada decida lo que quiere decida cuánto está dispuesto a dar en cambio fije sus prioridades y manos a la obra H. L. Hunt un estudio reciente muestra que darse por vencido es un hábito adquirido se puede aprender a ser perseverante o constante tan fácilmente como se aprende a darse por vencido biólogos y psicólogos han estado realizando experimentos que confirman cuán poderosamente puede nuestra actitud mental afectar el resultado de nuestra vida en la universidad de John Hopkins los investigadores han descubierto que animales de laboratorio pueden aprender a darse por vencidos si un ratón se mantiene en la mano con tanta firmeza que por más que se esfuerce no puede escapar abandonará la lucha contra lo imposible si después se le echa un tanque de agua no hará ningún esfuerzo por nadar a la orilla ha aprendido a darse por vencido aunque los seres humanos no somos ciertamente ratones podemos escoger nuestros hábitos de vida afortunadamente podemos hacer una elección optimista de responsabilidad y esperanza podemos desarrollar el hábito de no darnos por vencidos podemos programar nuestra mente y nuestro corazón para que sigan siempre adelante luchando contra la duda el dolor y el miedo con ese proceso podemos vencer obstáculos en apariencia insuperables en realidad uno de los principales mensajes que yo deseo transmitirle es aguante siga perseverando que al final verá sus metas realizadas el genio no es más que el poder de hacer esfuerzos continuos y el que reina dentro de sí mismo y domina las pasiones los deseos y los temores es más que un rey es imposible triunfar sin nuestras decisiones a medias porque entonces cuando la situación se ponga dura nos faltará aquel esfuerzo extra que es indispensable para el éxito cuando uno hace las cosas con desánimo o solo en parte les da muchas vueltas o apenas las toca superficialmente el resultado inevitable es el fracaso en el juego del éxito y la felicidad es todo o nada el compromiso total es la clave del éxito así pues comprometase a fondo la diferencia entre el éxito y el fracaso suele ser la diferencia entre el esfuerzo a medias y el compromiso total reconozca que el compromiso total es la clave principal para alcanzar sus metas la suerte es el talento de reconocer una oportunidad y la capacidad de aprovecharla ahora si usted se encuentra en el tramo de edad de los 50 en adelante también debe comprender que tiene por delante sus años de mayor creatividad aunque usted se vea obligado a jubilarse de un oficio tiene a su favor mucha sabiduría y experiencia que se necesitan en el mercado persista amigo o amiga lo mejor está por venir la edad no debería ser el apelar a la cirugía facial sino enseñar al mundo las arrugas como los surcos de la experiencia y las líneas firmes del carácter y sabiduría ralph barton perry quiero que le quede algo bien grabado en su mente su mejor probabilidad de triunfo está en la persecución infatigable de su meta apunte al blanco y siga disparando aún en aquellos momentos en que las cosas parecen haberse detenido o cuando los obstáculos parecen insuperables usted debe tener el valor y la confianza de seguir luchando el fracaso por lo general suele ser la línea de menor persistencia la pérdida más grave más grande de todas es la del que ha perdido el entusiasmo aunque un hombre lo pierda todo si conserva el entusiasmo volverá a recuperarse y triunfará